Llegan más recursos de regalías al Cesar, como un departamento productor, por un lado también vamos a tener un sistema más ágil, es decir, ya los proyectos de inversión que determine el gobernador y los alcaldes no tendrán que ser revisados en principio por Planación Nacional o por otro ministerio, sino que será aquí en el territorio quien determine los mismos alcaldes y gobernadores cómo invertir sus regalías, en qué invertirlas, ya que estas regalías pueden ser invertidas por ejemplo en cultura, en educación, en salud, en agricultura, ya son los mandatarios locales los que determinan eso. Tenemos claro que hay 700 mil millones de pesos que hoy están en el departamento y la tarea urgente es saber cómo los vamos a invertir, cómo vamos a proceder con esos recursos y saber qué es lo que hoy hay. Ya más adelante miraremos qué va a pasar y cómo se van a ver afectadas de forma positiva o negativa las finanzas del sector. ¿Considera usted que están en riesgo? Considero que hay que trabajar para lograr que esos 700 mil millones de pesos que llegaron al departamento se inviertan de la mejor manera. Tenemos que hacer unos ejercicios de planeación que duran seis meses o mejor que tenemos seis meses para hacerlo desde el primero de enero y el gobernador, los alcaldes deben hacer eso con las fuerzas vivas de su departamento para revisar si hay que hacerle ajustes al plan de desarrollo y de acuerdo a eso también garantizar cómo se van a invertir esos recursos. Gracias.